Hola, 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 sean todos muy, muy bienvenidos a otro video de Super Manualidades. Antes de comenzar y para las personas que son nuevas por acá, mucho gusto, yo soy Paola Mora, les doy la bienvenida y me encanta que se suscriban a esta linda familia, ya saben, suscribirse es completamente gratis, así pueden hacer parte de este maravilloso grupo de personas a los que nos gustan mucho, mucho, pero mucho las manualidades. Y como pudieron ver en el título del video de hoy y como me están viendo a mi vestida, hoy vamos a hacer este lindo gorrito y esta linda varita mágica de un hada madrina. Pero antes de comenzar, obviamente, les voy a enviar un saludo muy especial, un abrazo y un beso a las personas que hasta ahora encuentran mi canal, que hasta ahora encontraron alguna de mis redes sociales. Entonces, recuerden que tengo Instagram, que tengo TikTok, Facebook y que por allí, si ustedes hacen alguna de mis manualidades, me pueden enviar una fotografía porque me encanta ver todas sus lindas creaciones. Bueno, y ahora sí, sin más triángulos, comencemos. Lo primero que yo hice fue tomar la medida de mi cabeza y hacer un conito como estos. Utilicé una hoja de papel periódico, ustedes pueden utilizar lo que tengan en casita. Hacer un cono es súper, súper fácil, así que háganlo ustedes y ese va a ser el molde para nuestro gorrito de hadas. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, lo doblé y solamente por uno de los dobleces voy a recortar y ya aquí está mi molde. Para que no se les vaya a desbaratar, deben asegurarlo muy bien con cinta. Todas las uniones del papel donde hicieron el conito deben pegar cinta, ya sea transparente, la que ustedes tengan en casa. Y ahora, utilizando un palito de pincho, vamos a marcar en el foamy escarchado por el lado revés. Fíjense muy bien que sea por el lado revés y vamos a ir marcando de esta manera, ubicándolo bien contra uno de los costados del pliego de foamy. Aquí estoy utilizando un pliego de foamy. Luego, por el otro bordecito que nos quedó, no sé si ustedes alcanzan a ver la línea que marcamos con el palito de pincho, voy a marcar otra de 2 centímetros. Esta va a ser para unir mi cono, para pegarlo de un extremo al otro. Y ahora sí, con muchísimo cuidado voy a recortar. Digo con muchísimo cuidado para que no me vaya a quedar mordisqueado, para que el corte me vaya a quedar súper, súper derechito. Yo generalmente recomiendo estas tijeras punta roma porque evitamos lastimarnos y también son súper prácticas para recortar. No son tan pequeñitas, no son tan grandes, así que las vamos a poder manejar a las mil maravillas. Voy a dejar aquí a un ladito mi conito y ahora voy a tomar un pliego de papel seda o china y lo voy a doblar así en muchas, muchas partes para poder cortar las tiras que van a salir del gorro de nuestra hada madrina. Miren esto, así lo voy a ir doblando, se me va a hacer mucho más fácil y voy a trazar linecitas de a un centímetro, así de esta manera, por un lado y por otro. Para esto vamos a recortar las tiritas que queramos, esto es a gusto de cada quien. Yo particularmente estoy utilizando para el gorrito 10 tiritas de papel seda y también voy a utilizar papel tornasol. Luego de que corte las tiras de papel seda voy a cortarlas en tornasol, 10 y 10. Aquí tengo mi papel tornasol, este como es un poquito más complicado para trazar las linecitas lo voy a hacer al tanteo, igual lo voy a doblar así de esta manera y voy a ir recortando las tiritas calculando que más o menos sean de un centímetro para que me queden parecidas a las que recortamos anteriormente con el papel seda. Ahora que tengo mis tiritas listas voy a tomar nuevamente mi conito sin pegar y aquí en la parte superior voy a colocar pegamento blanco y voy a comenzar a pegar tiritas de esta manera. Una tira de papel seda, luego una tira de papel tornasol, nuevamente una tira de papel seda y así sucesivamente intercalándolas para que me quede mucho más bonito. Luego del que los pegamos, de que ya aseguramos que esté bien sequito también el pegamento, vamos a formar el cono, pero por aquí aún no he terminado. Cuando ya hayamos terminado de pegar todas las tiritas y que nos aseguremos de que el pegamento blanco esté súper súper seco, ahora sí vamos a formar nuestro conito, nuestro gorro, por la linecita que trazamos, por esa pestañita que hicimos de dos centímetros, vamos a colocar silicona caliente o silicona fría o pegamento, lo que tengamos en casita, lo que queramos utilizar para formar nuestro gorrito. La persona que lo quiera dejar así, que sea un poquito más sencilla, ya puede dejar así el gorro, así está muy bonito también, pero yo que soy un poquito más detallista, más cositera, voy a colocarle esta tirita de foamy rosado aquí por el contorno, porque quiero que quede así súper súper llamativo este gorro de hada. Además de la tirita rosada de foamy, yo también recorté unas estrellitas, miren esta que es blanca, la recorté en foamy escarchado blanco y así voy a formar también para que haga conjunto con mi varita mágica. Para esto voy a utilizar este pitillito que viene en estos globitos y la voy a pegar así, pero antes en el pitillito también voy a pegar un poquito de tiritas de papel seda y de papel tornasol, así de esta manera. Voy a pegar en estas cinco de papel seda y cinco de papel tornasol, recuerden también intercalándolas, una de papel tornasol, una de papel seda para que quede así bien equitativo. Por último, para reforzar las tiritas, yo le coloqué un poquitito de cinta de enmascarar, así me aseguro de que no se me van a zafar, de que no se me va a desbaratar mi varita mágica. Y ya que la tengo así, la voy a pegar ahora sí a las estrellitas de esta manera, fíjense que una tiene una parte rosada y la otra no, así las voy a encajar, las voy a pegar con silicona caliente y listo. Ya está perfecta mi varita mágica, solamente nos hace falta un detallito en el gorrito y es la manera en cómo nos lo vamos a colocar. Algunas personas querrán utilizar, perdón, una cíntica como estas, yo voy a utilizar cauchito porque me parece como más práctico. Así que le voy a abrir dos huequitos, uno a cada lado del gorrito y voy a colocar el cauchito de esta manera, lo voy a hundir con mi palito de pincho, le hago un nudito, así también voy a hacer en el otro extremo y luego lo voy a reforzar. Ya les digo cómo. Para que no se me zafen nunca, nunca, nunca voy a recortar trocitos de papel, miren azul también y con silicona caliente los voy a pegar así, de esta manera y así jamás se nos va a reventar el cauchito de un gorrito. ¿Qué tal les pareció el tutorial del día de hoy? Díganme si no es súper fácil, díganme si no es lo más fácil que ustedes han visto en toda su vida o por lo menos hoy. Así que ustedes pueden hacerlo para sus niñas, para ustedes mismos, esto los va a sacar de apuros, yo sé que sí los voy a estar leyendo en los comentarios para los que saqué de apuros por ahí, son muy poquitos materiales así que anímense a hacer. Recuerden también que si les sirvió, que si les gustó, ustedes pueden comentar, dar like y compartirlo también a otras personas que quieran hacer este lindo disfraz de ARA. Bueno y ahora sí, no siendo más, les recuerdo suscribirse, es completamente gratis, activar la campanita de notificaciones también, seguirme en mis redes sociales también, es completamente gratis y además esto me haría muy muy feliz. Y ahora sí, no siendo más por el día de hoy, un beso para todos, nos vemos en el próximo video, chao.